... Muy buenas noches, nos encontramos hoy los compañeros de Notamulos TV en la sala Bravo donde vamos a conocer a Juan Diego Martín en su concierto y presentación de su disco ¡Vamos para adentro! Muy buenas noches, nos encontramos aquí con el compañero Agustín Bravo ¿Cómo estás colega? Esther, qué maravilla, qué bonita profesión si hay gente como tú trabajando en ella Sí, ¿no? ¿Cómo empezamos la entrevista entonces? No me va a dejar continuar Pues mira, Bravo Sevilla yo creo que es un local que lo dice todo pisando en él Yo creo que está bien, es un local moderno Nosotros lo que intentamos es dar ambiente, música en directo Los viernes, los sábados, incluso algún jueves Yo os felicito a vosotros por tener el atrevimiento, la gran idea El talento de hacer televisión a través de internet Noctambulos TV es la televisión del futuro Es más, es la del presente Nosotros somos todos Noctambulos Y los que no lo seáis, lo habéis sido ¡Canallas! Nos vemos en Noctambulos TV Lo dice Agustín Bravo, muchísimas gracias por este momento Yo no sé Una estrella en el cielo Allí a donde baila los guitarros Bajo los soles busquían tus flamencos ¡Oh, oh, oh! ¡Con su pueblo ahí! ¡África! Podemos aprovechar aquí en el concierto de Juan Diego Martín Que nos hemos encontrado también con nuestro compañero y amigo Fernando Castro Muy buenas noches Buenas noches ¿Qué nos puedes contar, Fernando? Pues nada, de Juan Diego Martín Todo puro, todo sincero Y que es un niño para comérselo Que es un artista de los pies a la cabeza Y que he venido aquí a apoyarlo Para que España entera se entere Que en Andalucía nació otro pedazo de artista Y de mi disco que se llama Tres Caídas Que ha colaborado la banda de conletas y tambores De la Esperanza de Triana Y que ya está en el mercado Y que seguimos dando guerra Luchando por el día a día ¿Qué me puedes contar tú sobre este concierto? Bueno, yo es la primera vez que toco con ellos Porque es la primera vez que hace el acústico Normalmente iba con guitarras españolas ¿Y la sala Bravo? ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Me gusta el ambiente, muy buena decoración Para estos conciertos más íntimos está muy bien Mi amigo Nico Nico, buenas noches Buenas noches ¿Qué tal la noche? Bien, de momento va bien, ¿no? ¿Contento del primer pase que habéis hecho? Sí, de momento sí ¿Y qué me puedes contar tú de vuestra experiencia, de vuestros días? ¿Cómo lo pasáis? ¿Y qué me puedes contar? Muy nervioso, toda la semana muy nervioso Sí, bueno, pero yo creo que ya poquito a poco ya vas perdiendo, ¿no? Hombre, si acabo del tiempo, con el tiempo sí se pierde ¿Qué tal la noche? Muy linda, la verdad que muy bien ¿Es la primera vez que vienes a sala Bravo? Sí, sí, es la primera ¿Es la primera vez que vienes a un concierto de Juan Diego Martín? No, no ¿Lo conoces? ¿Qué nos puedes hablar tú de él? Por favor, todo el mundo apoyará a Juan Diego Martín, que es un genio Vosotras esta noche, ¿por qué estáis aquí, en sala Bravo? Ah, porque me venía del ambiente y eso, por aquí ¿Tenéis pareja? No ¿Y cómo pretendes acabar tú esta noche? Solterita, solterita Se puede acabar de mucha manera, ¿no? Sí, sí ¿Y cómo será tú que lo acabas? A ver, cuéntame Comiendo churros Comiendo churros Vale, esta chica es de las mías Buenas noches ¿Cuáles son nuestros nombres que la gente de Notamolos TV puedan conocer? Yo Samuel Yo soy Joste Pero tenemos un nombre artístico, queremos llamarnos Huella Nazarena Porque yo cuando lo he visto, han marcado, son dos pedazos de artistas también, encima de un escenario Y de verdad, de todo corazón, desde Notamolos TV deseo muchísima suerte Bueno, en mi recorrido que estoy haciendo turístico por aquí, por la sala Bravo, me acaban de encontrar al que me han dicho que es su representante ¿Eso es verdad? Bueno, algo de verdad tiene, pero más representante es el padre que lo lleva desde hace mucho más tiempo Secreto no tiene, yo lo único que puedo decir es Juan Diego Martín, que es un tío de puta madre Que está intentando moverse en el tema de la música como puede y que hay que ayudarlo como sea Hola, buenas noches ¿Cuál es tu nombre? Raquel Bueno Raquel, ¿qué me puedes contar tú de esta sala? ¿Qué me puedes decir para que la gente venga, para que la gente se ambiente? Hombre, pues la verdad que está muy bien, situada ¿Qué tipo de ambiente se mueve aquí en sala Bravo? Aquí sobre todo ambiente, no jovencito, sino un poquito más maduro que son gente Un ambiente un poquito más selecto, digamos, ¿no? ¡Gracias! 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 Bueno, nos encontramos aquí en la sala Bravo con el protagonista de la noche, Juan Diego Martín, muy buenas noches Juan Diego La gente ha estado también ahí apoyando creo que el concierto y la verdad que muy contento, no podemos decir otra cosa Mi disco salió el 1 de diciembre y nada, ahora estamos en promoción, estamos en televisión, en radio Dentro de dos mesesito veremos el disco también en corte inglés, en media más, todo rollo de centros comerciales a nivel nacional Te voy a hacer una pregunta noctámbula, ¿cómo pretendes acabar la noche? Bueno, como todo tío, creo que agarrar a una chica por lo menos Pues la verdad que no me lo he planteado ¡Ay, te has pillado, eh! Sí Uff, como se termine, da igual como sea La acabo bien seguro Ahora ya, espero que vosotros la acabéis de puto mal Porque tú eres mía ¡Ay, ay, ay, ay! Porque tú eres mía